Música Hola gente desconocida del internet Soy Agustin de IH Tutoriales Y en este nuevo video tutorial Les voy a enseñar como descargar Un pack de balones para el PES 2015 Que bueno, me pareció muy buena la idea Después de seguir un largo tiempo De como descargarlo, como traducirlo Como jugar online, un montón de videos En la cual, bueno, me gustó la idea De poder instalar parches Y bueno, lo que tienen que hacer es irse a los links Que dejaré en la descripción del video Necesitan un programa y un pack de balones En este caso vamos a descargar los dos Al mismo tiempo, van a abrir su navegador Supongo que ustedes ya están ahí Vamos a pegar y exceder Y al otro también el CheXD Vamos a copiar, pegar y exceder Una vez ahí vamos a saltar las publicidades Acá vamos a esperar los 5 segundos Vamos a saltar publicidad Y acá vamos a haz clic Para continuar si les parece esto Si no van a volver a esperar los 5 segundos Que tiene esto Para saltar la publicidad Acá vamos a saltar la publicidad Rápidamente Aquí vamos a saltar la publicidad Se aparece este cartelito Porque se ve que hay otro upfly Entonces aquí vamos a dar de vuelta Haz clic para continuar Una vez acá en el CheXD El programa que yo les dije Vamos a descargarlo en español Va, depende tu idioma, ¿no? Cualquier cosa yo dejo los subtítulos Para que vean Y lo vamos a descargar en Spanish Vamos a dar clic acá A este icono Y nos va a bajar el programa Aquí vamos a saltar la publicidad Mientras tanto del otro Como verán acá ya lo subí yo El pack de balones Y vamos a dar clic en Download to your computer Y vamos a esperar A que termine de descargar No tarda mucho ya que Son 17 megas Y lo descargará en menos de un minuto Hay como dice 18 segundos Vamos a esperar Yo no voy a pausar el video Porque si no Sería una pérdida de tiempo Mientras tanto vamos a instalar el HeXD Yo voy a cambiar el escritorio Y voy a dar clic derecho Extraer aquí Una vez eso Les va a agarrar Y les va a quedar un setup Que por supuesto no se donde quedó A ver, setup Acá está el setup Que me quedó Vamos a dar doble clic Y vamos a dar clic en ejecutar Les va a salir un mensaje Y vamos a dar que sí Rápidamente A que le va a quedar el instalador Y vamos a dar clic en siguiente Vamos a aceptar los términos Siguiente 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 Crear un icono en el escritorio Siguiente Instalar Se instala en un segundo Vamos a sacar estas dos Y vamos a dar clic en finalizar Una vez hecho esto Les va a salir un icono de acá Que se llama HeXD Que es el programa Y bueno Acá ya vemos que ya nos descargó el pack de balones Así que lo vamos a hacer en el escritorio Tenemos que hacer lo siguiente Vamos a Vamos acá Yo voy a cancelar Creo que yo ya tengo uno acá Sí, acá está el pack de balones Yo lo tenía descargado Vamos a dar clic derecho Extraer aquí El pack de balones Les va a quedar Una carpeta de previa Que son los balones Que tiene acá Todos los balones Que le va a instalar Acá un botón de suscribirte Para que vayan a mi canal Y que se les suscriban Y acá está el archivo Bueno Lo que tienen que hacer Es lo siguiente Vamos a Copiar este archivo Nos vamos a El PES 2015 Y vamos a dar clic derecho A ver ubicación del archivo Nos vamos a download Y lo vamos a pegar ahí Pegar Vamos a dar clic en continuar Una vez hecho esto Vamos a agarrar Y vamos a hacer una copia Por si esto llega a salir mal Para que no se nos arruine En mi caso Yo lo voy a pegar en los documentos Para que no se borre Y por lo menos dejar una copia Una vez hecho esto Vamos a dar clic derecho Vamos a dar cortar Y lo vamos a pegar en el escritorio Vamos a dar continuo Ahora Este archivo que tenemos acá Donde quedó el archivo A ver Acá el DPFileList Vamos a dar clic derecho Abrir con Y vamos a abrir con HXDXEditor Y vamos a dar clic en aceptar Una vez acá Como verán No tiene nada instalado Para instalar el parche Tienen que hacer lo siguiente Tienen que dejar Una línea en blanco Tal así como está ahora Y Tienen que agregar El parche En este caso acá En esta parte Vamos a agregar Como si se marca la línea 8 Tienen que Tienen que escribir Una Z Y acá Se tendría que haber escrito Una 5A Así que no Ah Tienen que ponerlo en mayúscula Disculpenme Acá lo tienen que poner en mayúscula Y le voy a poner un 5A Es lo que significa Que estamos instalando un parche Entonces se instala una nueva línea Bueno Ahora lo que tienen que hacer Es Ir a la carpeta Download Y copiar el nombre Del archivo del parche En este caso Vilebyrun.cpk Vamos a agarrar Y lo vamos a pegar En la línea de abajo Desde el principio hasta el final Vamos a aceptar Yo acá lo voy a poner Para que no me pregunte otra vez Y vamos a aceptar Y ahí se estaría instalando Como verán Acá Hay dos 01 Que esto que quiere decir Cuando uno va agregando Uno en la lista Un parche nuevo en la lista Eso se convierte en 01 O sea El que estaba antiguamente Que era 01 Se va a convertir a 02 Y lo vamos a transformar Una vez hecho esto Vamos a cerrar Y lo vamos a guardar Una vez guardado los cambios Vamos a agarrar el DP list Y lo vamos a mandar A Alpes 2015 Lo vamos a pegar acá Y vamos a dar click En continuar Para aceptar permisos Y listo Ya estaría instalado A ver Voy a ver si está en modo ventana Para mostrarle Que funciona A ver Vamos a ver Experienceating Acá lo voy a abrir En modo ventana Para que Pompter Ya que voy a ejecutar Y acá le voy a acercar El mensaje Rápidamente ¿Qué pasó? Me parece que Se abrió mal el juego Lo voy a cerrar acá Para que pueda volver a abrirlo Me parece que directamente No salió el juego Voy a volver a ejecutarlo Ah no está abierto el Steam Si quieres adelantar esta parte del video Yo acá le dejo ahí Para que se vaya más adelante Para poder Ir a la demostración directamente Ahí salió el Steam Para ver ejecutar Ejecutar como administrador Ah no voy a esperar un segundo más Porque si no no me va a funcionar El modo 9 Ahí está Y ahora vamos a probarlo Ejecutar como administrador Si al mensaje Y ahí se nos abrirá el juego Correctamente Como lo jugaríamos hasta ahora Como ven siempre Está en modo ventana Porque yo quiero mostrarlo así Por no grabar todo Y bueno Me parece más cómodo así Vamos a esperar Vamos a Voy a demostrarles De que este truco funciona Te doy un pequeño consejo Si el parche no te funcionó en la primera Vamos a agarrar y vas a ir a la tercera línea Y vas a volver a instalar el parche No lo borres al que tienes Simplemente instáralo de vuelta Que ahí te va a funcionar He recibido consejos de Ariel Calderón El canal Que estoy subiendo de un amigo Que lo recomiendo mucho Hace buenos tutoriales De PES 2015 Actualmente Y bueno Vamos a esperar Lo voy a mostrar acá Voy a hacer una pequeña demostración De que el PES Tiene los balones instalados Así que yo voy a ver con Reader Mi equipo favorito Para ver Vamos a ver los balones Y como vean Aquí Ya ha funcionado El parche Ya acá tenemos Todos los balones Y bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Te pido que te suscribas Como dirán Hay buenos balones Están muy buenos Todos La verdad Me lo descargué Porque Me lo comentó Ese amigo Que yo le estaba diciendo Ariel Calderón Y Que siempre está ahí Al tanto del PES Y entonces Me ayuda un poco Así que les pido Que se suscriban Que quizás Les está más al tanto Que yo Y bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau Bueno amigos Una vez finalizado el video Les pido que se vayan A la parte inferior Y den click En suscribirse Para poder recibir Más videos Con este tema O con lo que me pidan Pueden Repedirme los videos En los comentarios Y también les pido Que le des click En me gusta Y que lo compartan En su Facebook Twitter O cualquier red social Que tengan Que me puedan ayudar muchísimo Muchas gracias Y hasta la próxima